¡Eso me hizo el TEMPORA 1! Episodio 1, Día Internacional del Podcast El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast Pero, ¿sabes lo que es un podcast? Mira lo que pensábamos nosotros ¿De dónde viene la palabra efemerizate? Efemerides De efemerides, muy bien ¿Qué son las efemérides? Es un sinónimo de fiestas ¿Me vale? ¿Alguien me puede decir una efeméride? Gincana La gincana, bueno, la gincana es una actividad que se suele realizar El Día de Andalucía Vale, vale, muy bien Muy bien, un aplauso, un aplauso Muy bien Efemerides, el Día de Andalucía La gincana, una actividad que se hace, por ejemplo, el Día de Andalucía ¿Vosotros habéis escuchado la palabra podcast? ¿Qué creéis que es un podcast? Un podcast es como algo que explican Sí Que le ha pasado O sea, que no le ha pasado O sea, como el nombre del podcast es, por ejemplo, fútbol y tiene que explicar cosas del fútbol Pues un podcast, a lo mejor, es como, yo lo he visto alguna vez en la tele, que es como, que se llevan a un famoso y le hacen preguntas o comentar ¿En la tele? Sí, en la tele yo he visto alguna vez un podcast en YouTube Yo normalmente en una consola vieja siempre veo podcast Siempre ves podcast Ves Ves Un podcast es como cuando están preguntándole un montón de cosas a una persona Como una entrevista, es una especie de entrevista Una especie de entrevista Que también se habla de los temas y todo eso Ajá, ¿de qué temas? ¿Cualquiera? ¿Cualquier tema? Yo me he escuchado de alguna gente que ha dicho eso ¿Vale? Venga, ¿qué queréis decir por aquí? Yo no siempre lo he escuchado Lo he escuchado, pero no lo sabe, ¿no? Yo no sé dónde lo he escuchado Bien, chicos, un aplauso Después de investigar un poco ¿Qué es un podcast? Es un contenido de diferentes temas A través de audios se encuentran en muchas plataformas digitales Podemos buscar información de temas que estemos tratando en clase para aprender de forma divertida El chiringuito habla de deporte y azar Podcast El podcast es un contenido en audio y video y en música puedes hacerlo y publicarlo como un tutorial para que todo el mundo pueda escucharlo y verlo Podcast Podcast significa audiolibro que se escucha en móvil Podemos usar los podcasts en clase para enseñar a los niños ¿Qué significa la palabra podcast? Es un medio a través del que se comparten contenidos educativos en audio o video Para ver videos o fichas que nos manda el profe ¿Qué significa emisión de radio o de televisión? Que un usuario puede descargarlo de internet inmediatamente Una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil Ayuda a que los niños, a que los alumnos mantengan la atención y entrenan la capacidad de escucha Además de facilitar la conversación y la confianza ¿Qué significa podcast? Podcast es un término de lengua inglesa que se forma a partir de la acronimía Entre pots, un reproductor portátil de audio digital Y broadcast que puede traducirse como transmisión o emisión Hoy en la clase para usar para una información de algo que estemos estudiando ¿Cómo se llama el proyecto que yo estoy haciendo con vosotros? ¿Y qué es efemerízate? ¡Ah! ¡Un podcast! Y lo mejor de todo es que el maestro nos ha dicho que vamos a seguir haciendo podcast Maestro, ¿podemos aprender algunas palabras sobre el podcast? Por supuesto, vamos a conocer tres palabras La primera Podcasting Es la acción de hacer podcast La segunda palabra es Podcaster Persona que crea o graba podcast Y la tercera palabra Podcaster Plataforma donde encontramos los podcasts Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Anchor ¡Y en todos ellos podéis escucharnos! ¿Qué mejor forma de empezar, efemerízate, que celebrando su día? ¡Hasta la próxima, efemeire! ¡Al ritmo de podcast! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.